He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar en nuestra gente que vive como los cerdos teniendo bajo sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho Tony, no te dejarían intentarlo, te quitarían del medio van a acabar conmigo de todos modos antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo vivir como pueda tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo no hay un alma para cada uno de nosotros solo un pedacito de un alma más grande un alma común que pertenece a todos y entonces entonces que Tony ya no importa porque yo estaré en todas partes en todas partes donde quiera que mires donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman allí estaré donde haya un hombre que sufre allí estaré estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten allí también estaré y y y y y y y y lejos me han vencido, he migrado, no encuentro el sitio, encerrado entre paredes, detrás del monte un laberinto, detrás del monte un laberinto, sientes algo extraño cada vez que paso al lado amigo, y aunque nos parecemos tanto, tú nunca piensas lo mismo, tú nunca piensas lo mismo. Te he visto con tantas dudas, hoy el mundo no está contigo, nos unió nuestra penumbra, juntos iluminamos sitios y aunque nadie nos valora, hoy tus sueños siguen vivos, pregúntate si el ahora tiene algo que ver contigo. Me he mudado de cabeza, quiero entender y estoy a punto y aunque a nadie le interesa, soy hijo del tercer mundo, soy hijo del tercer mundo, nos cansamos de promesas, este circo es absurdo, nuestra rabia es la certeza de que esta vez no vamos a ser justos, de que esta vez no vamos a ser justos. Te he visto con tantas dudas, hoy el mundo no está contigo, nos unió nuestra penumbra, juntos iluminamos sitios y aunque nadie nos valora, hoy tus sueños siguen vivos, pregúntate si el ahora tiene algo que ver contigo. Me he visto con tantas dudas, hoy el mundo no está conmigo, nos unió nuestra penumbra, juntos iluminamos sitios y aunque nadie me valora, hoy mis sueños siguen vivos, pregúntame si el ahora tiene algo que ver conmigo. Gracias por ver el video. ¿Qué es el favor de nuestra pintura? ¡Habló la pintura! ¡Habla! ¡Habló toda la pintura! ¡Habló! ¡Gracias!